¿Qué es la unidad? Firmamos otro convenio con el SAVES, que es una institución muy posicionada en Irapuato, y finalizamos con un convenio que se firmó con Secretaría de Gobierno. También el tema de los egresados, pues muchos de ellos ya están trabajando en campo, y nuestros profesores, creo que también un gran logro, muchos de ellos con grados académicos importantes, titulados. Ofrecernos mucho esta cuestión de la atención personalizada, profesores que tienen experiencia no solo dando clases, sino también en campo dentro de sus áreas, y pues eso nos da mayor confianza en que los jóvenes van a estar formados de manera integral. La primera ventaja es que somos una universidad comprometida con la calidad académica. Es muy relevante porque tenemos un proceso de certificación ante la TINPES, que garantiza al estudiante, al padre de familia, que va a recibir la mejor calidad académica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!